De manera concreta es un inicio en donde han sido recogidas algunas cosas que para nosotros son básicas de poder ponernos nuevamente en funcionamiento. Y si bien es cierto eso es muy importante para nosotros, lo es más, que se acoja la idea de poder generar un trabajo de largo plazo, que se haga cargo de manera definitiva de regular nuestro sector, acogiendo nuestras realidades y haciendo los estándares aplicables cumplibles para que pueda tener futuro la pequeña minería y la minería.